El Lomo está lanzando a partir de este mes un nuevo desarrollo en esta zona que está tomando un auge y un crecimiento muy importante para lo que es la ciudad de Jujuy. Un loteo que hemos denominado Valle Verde, con lotes que van desde los 300 metros cuadrados. Es una propuesta interesante porque es un loteo en desarrollo en preventa que a partir de una entrega mínima de 200 mil pesos hay una financiación que puede ser bien recepcionada por la gran mayoría porque las cuotas van a ser muy accesibles. Se puede llegar a financiar inclusive hasta en 84 cuotas, cuotas que van a ser fijas, van a ser en pesos, van a ser financiadas por la empresa, no va a intervenir ningún tipo de entidad financiera sin costos adicionales, no hay ningún tipo de costo adicional, como les decía, que vaya a encarecer el monto de la cuota. Hay algunos que ya están finalizados con posesión inmediata, listos para ser escriturados y otros loteos que estamos empresando los procesos, como ser el de Valle Verde, que es del que me gustaba justamente presentarlo en este momento, pero que estamos hablando de ese capital para poder ingresar. La verdad que es una zona privilegiada y es la zona de mayor expansión y a donde se va a estar creciendo la ciudad. O sea que toda inversión que hagamos en esta zona, sin duda vamos a verlo reflejado después en cómo se va incrementando el valor de la propiedad que uno ha adquirido. Puntualmente en este momento estamos en otro de nuestros loteos, que se llama San Pablo, que está detrás de una reconocida concesionaria de autos de origen italiano. Estamos teniendo muy buenos resultados con la preventa de este loteo y una financiación más que conveniente, extensa en la medida que uno quisiese tomar esa cantidad de cuotas, pero eso es adaptable a cada bolsillo, es cuestión de hacer un análisis pertinente, que por supuesto para eso estamos en nuestras oficinas. Estamos ubicados en Belgrano, 1383. Pasando Patricias Argentinas, unos metros antes de llegar al Parque San Martín, la empresa está ubicada ahí hace 45 años y ese es otro hito importante para la empresa. Este año cumple 45 años y tras de este festejo que queremos que se comparta con toda la ciudadanía, Belomo está llevando adelante propuestas más que interesantes justamente para devolver un poco de todo lo que recibió durante todos estos años. Que el horario es horario corrido desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, lo cual da la posibilidad de que toda persona, ya sea que tenga una actividad laboral que no le permitan los horarios convencionales, se puede acercar en horario de la siesta y va a tener exactamente las mismas respuestas y por supuesto el acompañamiento al loteo que sea de su preferencia para visitarlo, conocerlo. Así que bueno, los esperamos. Estamos con nuestras puertas abiertas como siempre para todos los jujeños. Gracias. 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 Gracias.